Fútbol americano profesional. La cadena oficial en español de la NFL te trae toda la emoción del fútbol americano con sabor latino. Vive con nosotros toda la acción de nuestro emocionante encuentro del día de hoy. Sunday Night Football. Semana 3. Temporada 2024. Kansas City Chiefs contra Atlanta Falcons. En vivo y en directo desde el Mercedes-Benz Stadium. Kansas City Chiefs visitando Atlanta Falcons. Pero antes disfruta de nuestro programa especial Pase Completo con toda la información del emocionante mundo del fútbol americano. Pase Completo con Ricardo Seles y Tony Núñez. Una presentación especial de Intravisión Deportes Network. Iniciamos. Señoras y señores, es tiempo de fútbol americano en Intravisión Deportes Network porque es tiempo de que bajemos la cortina de la actividad de este domingo, domingo 22 de septiembre. Interesantes juegos. Por supuesto, también vamos a estar comentando con ustedes algunas de las noticias que han sucedido en esta semana alrededor de la NFL. Así que, bienvenidos. Pase Completo en Intravisión Deportes Network. Estamos también a través de nuestras afiliadas de TUDN Radio. Por supuesto, en esta transmisión en vivo, en directo y a todo color de Facebook Live. Y les recuerdo que también, si nos escuchas solo por la radio o si nos estás viendo en Facebook, pues también ya estamos a streaming a través del botón punto com en Internet o bien bajando la aplicación del botón. Más opciones para que nos acompañes cada semana con nuestro programa Pase Completo y con nuestras transmisiones del Sunday Night Football y del Monday Night Football. Yo soy Tony Núñez, alegre, feliz, contento de compartir con ustedes esta transmisión deportiva y alegre, feliz, contento de darle la bienvenida a mi compañero y amigo Ricardo Celis. Ricardo, bienvenido así como no queriendo. Ya vamos en la semana tres de esta temporada dos mil veinticuatro. Increíble, mi estimado Tony. Un verdadero placer estar aquí contigo con toda la gente que nos están escuchando por Intravisión y que nos están viendo, por supuesto, en vivo en Facebook Live. Un partidazo que tenemos esta noche, mi estimado Tony, en el Sunday Night Football, la escuadra de los jefes de Kansas City que está invicta hasta el momento 2-0, enfrentando la escuadra de los falcones, halcones de Atlanta. Un partido, un equipo que está con una victoria y una derrota. Hay que recordar que el equipo de los jefes de Kansas City, Tony, sus dos partidos los han ganado básicamente en las últimas jugadas, así que ha estado muy, pero muy apretado. Sí, dos victorias, cero derrotas, pero tal como lo mencionas, esas victorias han llegado ya en los minutos finales de los encuentros con la última jugada y Patrick Mahón sabe que no han estado convenciendo totalmente en su accionar, el de él y el del equipo, pero durante esta semana, hablando de este enfrentamiento contra Atlanta, decía, sé que tenemos mucho que mejorar y por supuesto que vamos a hacerlo o vamos a intentar hacerlo desde este próximo domingo visitando este Mercedes Benz Stadium, la casa de Atlanta Falcons. Y por otro lado, el equipo de Atlanta, un equipo que inició Ricardo Celis con una derrota frente a Pittsburgh, 18-10, pero que la semana pasada, Monday Night Football, aquí lo vivimos, el triunfo que le sacó al equipo de Philadelphia Eagles, 22-21, con una gran actuación de su coreback, el capitán Kirk, Kirkhausen. Mi estimado Tony Kirkhausen realmente se vio excelente en ese último try, precisamente haciendo seis pases para avanzar 70 yardas y después culminar con un touchdown para encontrar a Drake London con 34 segundos en la pizarra para que se acabara este partido. En contra de todos los pronósticos, el equipo de Atlanta consiguió esa victoria muy, pero muy importante allá en Philadelphia. En este momento todavía están en acción de dos encuentros, el equipo de Ravens está venciendo 28 a 25 a Dallas Cowboys, ahí en el AT&T Stadium, faltan dos minutos, 28 segundos para que finalice ese enfrentamiento. Es el único porque hasta hace un momentito, lo último que había revisado, todavía estaba el de 49ers contra Rams, el equipo de Rams se lleva la victoria 27 a 24, pero Ricardo, esta semana 3 inició por supuesto con el encuentro del jueves por la noche, Thursday Night Football, donde vimos a un Aaron Rodgers, parecía que había rejuvenecido 15 años, gran noche para Aaron Rodgers, y le da la victoria a su equipo, los New York Jets, en su propio estadio, Medlife Stadium, frente a New England Patriots. Sí, lo estás diciendo, Tony, porque inclusive Aaron Rodgers fue uno de los corredores, hizo tres acarreos para el escuadra de los Jets de Nueva York para 18 yardas, consigue la victoria 24 a 3 en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, hay que recordar que eso era un duelo de división, ambos están en la división del Este, en la conferencia americana. Aaron Rodgers al final de cuentas termina con dos anotaciones, 281 yardas, mientras Jacob y Briser no tuvo ni una sola anotación, solamente tuvo 12 pases completos de 18 intentos para 98 yardas, ni siquiera llegó a las 100 yardas el quarterback de los Patriotas, Tony. Sí, gran actuación de Aaron Rodgers, tal como lo mencionamos, su primer inicio en el estadio de New York Jets desde que se lesionó, esta fue su primera apertura, porque hay que recordar que los primeros dos encuentros para el equipo de New York Jets en esta temporada fueron como visitante, así que ahí la gente dándole la bienvenida a su equipo y a Aaron Rodgers y ellos contestando con esta gran actuación, y tuvo dos pases de anotación Aaron Rodgers en este encuentro, el primero de ellos para un viejo conocido de él, para Alan Lazard, que estuvo con él en Green Bay Packers también durante muchos años, y también el segundo para Garrett Wilson, este pase solamente de dos yarditas y al final la victoria del equipo de los Jets 24 a 3, así que promete, y se ilusiona a los aficionados de New York Jets con esta actuación de Aaron Rodgers y su equipo en esta semana número 3, ahora quedan con marca de dos ganados y uno perdido, y los Patriotas, por lo que ya nos tienen acostumbrados desde que se fue Tom Brady, inician con el pie izquierdo la temporada, llegaron con una victoria y una derrota, ahora están con una victoria por dos derrotas, después de esta derrota en el encuentro que abrió esta semana 3. Tenemos mucho, mucho más que compartir con ustedes, por supuesto vamos a hablar más de nuestro encuentro del día de hoy, Kansas City Chiefs visitando Atlanta Falcons, pero vamos a hacer nuestra primera pausa, aquí en pase completo de Intravisión Deportes Network, y ya estaremos saludando a la gente que ya nos está haciendo, o nos está dejando su mensaje, allí en nuestro Facebook Live, la pausa, volvemos, pase completo. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando, a Luis Manuel Calle Noriega, por supuesto Martín Trejo, saludos desde Dallas, por supuesto siempre Gloria Alaniz, desde Denver, Colorado, muchísimas gracias Gloria, nos pregunta Luis Manuel Calle Noriega, mi estimado Tony, estamos en comercial, ¿verdad? Sí, 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 para ustedes quién gana el jueves en semana 4 en el Thursday Night Football, Cowboys o Gigantes, si no equivoco la temporada pasada ganó Dallas por paliza 40 a 0, sí, en la semana, oh my God, yo creo que va a ganar Giants. Pues es, híjole, mira, en el papel debería ser uno de los encuentros fáciles para el equipo de Dallas Cowboys, después de este mal inicio de temporada que ha tenido, todo lo que se ha cuestionado a Dakota Prescott con esos 60 millones de dólares por año que le acaba de dar Jerry Jones, pero el equipo de Giants el día de hoy venció 21 a 15 a Cleveland Browns, así que no, no se debe de confiar el equipo de Dallas. Porque el equipo de los Gigantes, bien, le puede dar la sorpresa, ¿no? Y le ganó a un Cleveland Browns que en el papel, en su casa, Ricardo Celis estaba de local, el equipo de Cleveland, también con muy mal inicio Cleveland en esta temporada, su segunda derrota en casa, así que, y la primera fue contra Dallas precisamente, así que va a ser un buen encuentro, ¿eh? Vamos, vamos de regreso. Estamos de regreso en pase completo de Intravisión en Deportes Network, te invito para que bajes la aplicación de El Botón o bien que ingreses a ElBotón.com para que también te unas a nuestras transmisiones cada domingo, cada lunes, Sunday Night Football, Monday Night Football y por supuesto también ahí nos puedes acompañar con video, como lo se puede hacer también a través de Facebook Live. Ricardo Celis, vamos a seguir hablando de los encuentros interesantes de esta semana tres y dos de ellos llamaban la atención porque era duelo entre invictos de dos equipos que, cuatro equipos que llegaban con el marca de dos victorias y cero derrotas. Así que aquí se iba a terminar el invicto de doce victorias para dos de ellos y el primero es el de Houston contra el equipo de Minnesota Vikings, un equipo de Minnesota Vikings está sorprendiendo a propios y extraños esta temporada, en este inicio de temporada. Tony, un partidazo realmente para los vikingos de Minnesota, 34 a 7 derrotan a los tejanos de Houston, Sam Darnold, no fueron muchas yardas, pero sí fueron muchos touchdowns, fueron cuatro anotaciones, cuatro pases de anotación para Sam Darnold, para 181 yardas, mientras que CJ Stroud, el quarterback de la escuadra de los tejanos, 215 yardas, dos intercepciones, cuatro veces lo agarraron atrás de la línea de golpeo y solamente un touchdown. Aaron Jones, 102 yardas con 19 acarreos para la escuadra de los vikingos de Minnesota, así que muy bien por parte del equipo de la conferencia del norte, que son los líderes de la conferencia del norte en la conferencia americana, 3 a 0 en la temporada, Tony Balón. Ahí está uno de los primeros dos encuentros entre invictos de esta semana, 3 Houston contra Minnesota, y Ricardo Celis, también otro interesante era el enfrentamiento entre los Sánchez Chargers, que visitaban a Pittsburgh, visitaban a Pittsburgh Steelers, ambos equipos, también, no con un accionar muy convincente durante las primeras dos semanas, sobre todo el equipo de Pittsburgh, que también hay que recordar que la afición de Pittsburgh y nosotros, a quien nos gusta el fútbol americano, estamos esperando el inicio de la temporada para ver a Russell Wilson con su nuevo equipo, cómo iba a funcionar, cómo iba a trabajar con Mike Tomlin, el entrenador en jefe de Pittsburgh, bueno, al final de cuentas, pues no es el que ha podido jugar, debido precisamente a que inició lesionado la temporada, pero ahí está, por supuesto, Justin Field haciendo buen papel, y yo me pregunto, ya cuando esté de regreso Russell Wilson, lo difícil que va a ser para Mike Tomlin tomar la decisión, sienta a Justin Field, o lo sigue jugando, porque hasta el momento ha hecho buen papel, tan buen papel que el día de hoy, ahí en su casa, vencen 20 a 10 Pittsburgh Steelers a Los Ángeles Chargers. Y lo hizo bastante bien, Justin Field, bien lo estás diciendo, Tony, 245 yardas, una anotación, una intercepción, mientras que Justin Herbert tuvo 125 yardas en 12 pases completos, y un touchdown, el mejor running back, Najee Harris, sigue haciendo muy buenos acarreos, su más largo fue uno de 21 yardas, terminó con 70 yardas en 18 acarreos, mientras que para los Chargers, J.K. Dobbins, 44 yardas en 15 acarreos. Ahí están los números de este enfrentamiento, el día de hoy, aparte de la derrota para el equipo de los Chargers, que ahora queda con una marca de dos victorias y una derrota, el equipo de Steelers, pues tres victorias y cero derrotas, qué gran inicio de temporada, y me da gusto, Ricardo Celis, por Mike Tomlin, porque Mike Tomlin, ya en temporadas pasadas, se hablaba de su salida, inclusive muchos aficionados de Pittsburgh, Pedían ya su salida, porque pues sí, decían ganamos, tenemos temporadas, con más victorias que derrotas, pero no pasa nada, de ahí en adelante, no ha sucedido nada, y es que hay que recordar que de todas las temporadas que ha estado Mike Tomlin, nunca ha tenido una temporada con marca perdedora al frente de Pittsburgh Steelers, así que bien por él, y sobre todo, pues que ahora cuenta con dos corebacks confiables, con Russell Wilson, y con Justin Field, que le está funcionando de gran manera, ahora, por el lado de los Chargers, después de un buen inicio de 2-0, llega la primera derrota de la temporada, hay que recordar que están estrenando entrenador en jefe, el señor Jim Clark, que viene de años de estar trabajando en el fútbol colegial, y no solamente la derrota, Ricardo Celis, para Chargers, sino las malas noticias, porque Joey Bosa, su defensivo estelar, salió, tuvo que salir lesionado de la cadera, primero lo mostraban como cuestionable el que pudiera regresar, después se confirmó que efectivamente ya no regresaba, pero no solamente eso, Justin Herbert, que inició el encuentro ya con algunos problemas de salud, también tuvo que salir en el tercer cuarto, salió lesionado del tobillo, y su lugar lo tomó Taylor Henneke, y al final de cuentas, pues, se traen la derrota de esta visita a Pittsburgh Steelers. Lo que es preocupante para parte de la escuadra de los Chargers de Los Ángeles, Tony, es su ofensiva, realmente consiguieron muy pocas yardas en este partido, yardas totales fueron solamente 168 para el equipo de los Chargers, 346, casi 200 más por parte de la escuadra de los Steelers, pero el ataque terrestre, Tony, fueron solamente 61 yardas con todos los corredores, y por supuesto con Justin Herbert corriendo también el balón, 61 yardas para la escuadra de los Chargers, 114 para los Steelers. Y el que acaba de finalizar, como lo comentamos hace unos minutos, es la visita de San Francisco 49ers a Los Ángeles Ranks, este encuentro entre dos equipos de rivales divisionales, ambos de la División Oeste de la Conferencia Nacional, y Ricardo Celis es increíble, el equipo de San Francisco 49ers, después de que estuvo dominando el encuentro durante gran parte, estuvo arriba en el marcador, pues al final se va con las manos vacías del SoFi Estéreo, porque Los Ángeles Ranks, los muchachos de Chalmers Bay, se lo sacan de las manos de último momento con una victoria, 3 puntos, 27 a 24. Y todo sucumbió para la escuadra de los 49ers en el último cuarto, Tony, solamente pudieron anotar un gol de campo en el último cuarto, y permitieron 13 puntos, y ahí fue básicamente donde se les fue la victoria a la escuadra del norte de California, ahora los 49ers están con una victoria, dos derrotas, esas dos derrotas han sido de visita, o sea, equipo visitante, mientras que Los Ramps consiguen su primera victoria en casa, están una victoria, dos derrotas. El primer cuarto finalizó 14 a 0 a favor del equipo de San Francisco 49ers, en el segundo cuarto, el equipo de Los Ramps hizo una anotación, el pase de Matthew Stafford de 15 yardas para Kyren Williams, 14 a 7, así se fueron al descanso al medio tiempo, regresando en la primera ofensiva del equipo de San Francisco, pase de Brock Purley de 31 yardas para Joan Jennings, se fueron adelante 21 a 7, así que el equipo de San Francisco perdió esa ventaja ya en la última parte de este enfrentamiento, así que este encuentro divisional, Los Ángeles Rams se quedan con el triunfo 27 a 24 sobre San Francisco 49ers, San Francisco ahora con una victoria y dos derrotas, el equipo de Los Ángeles Rams, mismos números, una victoria y dos derrotas, ambos ahí en la división oeste de la conferencia nacional. Hacemos la pausa, nos dice nuestro productor, así que nosotros somos niños obedientes, le hacemos caso, hacemos pausa y regresamos, espacio completo en travisión, Deportes Nesbos, más tarde se viene la acción, Sunday Night Football, Kansas City Chiefs contra Atlanta Falcons. Pausa, volvemos. Luis Manuel Calle Noriega, como siempre, Luis Manuel, el saludito, gracias por estar con nosotros, gracias por tus comentarios, siempre interesantes. Martín Trejo, me gustan todos los juegos de la NFL, saludos desde Dallas, ahí está Martín Trejo, también ya saludamos a Gloria Alaniz Villagrán. Saludos, acá estamos en Denver, Colorado, saludo para la gente de Denver, Colorado. De Denver, Colorado, exactamente, sí. Así que pues ahí el saludito para todos ellos, vamos a regresar para la gente que nos sigue acompañando a través de Facebook, vamos a regresar hablando un poquito, Ricardo Celis, de lo que está haciendo la NFL en este mes de la herencia hispana, para motivarnos a votar, algo que todos deberíamos de hacer, todos los que podemos, todos los que somos ciudadanos, hay que cumplir con nuestra obligación ciudadana, y vamos a hablar de ese tremendo enfrentamiento de los más esperados. ¿Noticias buenas o noticias malas para los seguidores de Dallas Cowboys? Pues ahorita se las vamos a compartir. Exacto, mundo. Vamos a ver cómo le fue a los Cowboys. Yo quería hablar del resultado del equipo de los Raiders, pero Celis no quiere hablar de Raiders, no sé por qué motivo. Yo quería hablar de los 49ers. Después de que la semana pasada decía Celis, déjenles comento, me decía Celis, Tony, vamos a hablar de los Raiders el día de hoy. Hoy no quiero mencionarlo, será porque, ah, ya vi por qué, 36-22, Ricardo Celis. Tremenda pela, no tiene equipo. 36-22. Y ya es final, ¿sí, Cowboys? Sí, ya finalizo, ya terminamos. Ya terminó. No, 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 no. Estoy revisando que aquí la aplicación del botón esté funcionando y efectivamente. Sí está. Efectivamente, ahí está, así que la invitación para que. Ahí está. El botón. La aplicación del botón. Bájenla, se van a divertir. Mucha música. Veinte segundos. Vámonos. Mucha música, muchos shows de radio y, por supuesto, también la transmisión nuestra, los juegos de la NFL. ¿Estamos listos, muchachos? Vámonos. Estamos de regreso en Pase Completo aquí en Entravisión Deportes Network en 2DN Radio. Y recuerden que también ya estamos streaming en vivo a través del botón punto com, ahí en la internet, o bien bajando la aplicación del botón en tu dispositivo móvil para que nos acompañes desde donde quiera que estés. Ahora no hay excusa, nuestro programa Pase Completo y también la transmisión de los encuentros de Sunday Night Football y de Monday Night Football. Señores, Ricardo Celis, estamos iniciando, hace una semana dio inicio lo que llamamos el mes de la herencia hispana. Todo el país, las diferentes agencias, muchas agencias gubernamentales y muchas agencias no gubernamentales, pues en este mes reconocen la aportación de nosotros, de la comunidad latina, a este país. Y la NFL, por supuesto, no se queda afuera. Tiene tres iniciativas muy interesantes. Hemos comentado algunas de ellas, pero el día de hoy yo me quiero enfocar en una que es muy interesante y que es muy importante, sobre todo porque estamos en año electoral. Este próximo 5 de noviembre, este país decide nuevo presidente o nueva presidenta, Donald Trump y Kamala Harris. ¿Por quién vas a votar? Pues bueno, es tu decisión. El voto es libre y secreto, pero lo importante es hacerlo. Y es interesante, Ricardo Celis, que sobre todo en este mes de la herencia hispana, este mes de la herencia hispana, pues la NFL tenga en tanto sus páginas de internet como en sus diferentes plataformas la forma de que nosotros los latinos nos involucremos y votemos, nos registremos y por supuesto votemos en las elecciones presidenciales. Que eso es sumamente importante, Tony, precisamente por eso la NFL va a estar poniendo pancartas y anuncios esos electrónicos en todos los estadios en la jornada número 8 y la jornada número 9 para que la gente vote para las elecciones del 5 de noviembre. Bien lo estás comentando, la NFL ha indicado que la clave para una democracia saludable y vibrante es la participación cívica activa de los ciudadanos y por esa razón la NFL está alentando colectivamente, no solamente a los jugadores, entrenadores, sino a todos los fanáticos que siguen la liga en hacer oír su voz y emitir su voto en este ciclo electoral este año y por supuesto en el futuro. Así que ahí está la invitación para que visiten la página de nfl.com, diagonal, vota, vota y ahí van a encontrar la manera de registrarse y una guía de pues cómo hacernos presente porque recuerden, si no cuentas, no votas, si no votas, no cuentas. Siempre como comunidad latina siempre decimos, no, ahora no, tal vez el próximo año no me registro y si ya estoy registrado no voy a votar. Y no caemos en la consideración, Ricardo Celis, de que todo lo que involucra nuestra vida, la educación de nuestros hijos, cómo se encuentran, en qué condiciones se encuentran nuestras carreteras, los parques, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de estudio, todo está directamente involucrado con si votas o si no votas. Recuerden que al final de las votaciones los políticos reciben un reporte de quién votó y quién no votó. Y si ven que la comunidad latina no votamos, pues no nos toman en cuenta para poder cumplir o para poder cubrir nuestras necesidades. Tony, bien lo estás comentando, eso es importante. Y más ahora con la cuestión de Roe vs Wade, que le han quitado los derechos a las mujeres sobre su cuerpo y todo eso, es importantísimo que la gente vote para tener conciencia de todo eso. Por eso el NFL vota, se enfoca en generar conciencia y participación en torno a tres componentes claves que están en el proceso electoral. Educación de los votantes, registro, que la gente se registre para votar y la activación de esos votantes para este próximo 5 de noviembre para las votaciones presidenciales. Porque no solamente es el deporte, no solamente es la diversión, que por supuesto es importante, por eso estamos aquí llevándoles cada semana los encuentros de Sunday Night Football y Monday Night Football, pero también es importante todo lo que rodea nuestra vida, nuestro bienestar y por eso me da gusto que la NFL se involucre en estas situaciones y por supuesto en nosotros apoyar de esta manera, comentándolo con ustedes, levantándoles conciencia de que somos responsables, claro, por supuesto, como individuos cada uno de nosotros de ir a votar, pero también podríamos hacernos responsables de motivar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, al hermano, al primo, al amigo. Vamos a votar este próximo 15 de noviembre. ¿Por quién votas? Ya tú lo decides, eso es tu decisión, el voto es libre y secreto, pero hay que ir a votar. Ahí está el mensaje de la NFL y ahí está el mensaje también de nosotros, tus amigos de pase completo. Vamos a hablar, Ricardo Celis, de uno de los partidos más esperados de esta semana, número 3, el enfrentamiento donde Baltimore Ravens y Lamar Jackson visitaban a Dallas Cowboys, visitaban el AT&T Stadium y ¿por qué muy esperado? Porque sorpresivamente el equipo de Baltimore llegaba a esta semana 3 con cero victorias y dos derrotas. El equipo de Dallas Cowboys un poco mejor, llegaba con una victoria y una derrota, pero yo creo que un equipo como Dallas Cowboys con el equipo que tiene, los hombres con los que cuenta, con un coreback al que le acaban de dar 60 millones de dólares por año, tiene que tener muchos mejores números con los que llegó a este encuentro y con los que ahora está Ricardo Celis porque marcador final, Baltimore Ravens 28, Dallas Cowboys 25. Sí, y eso de que la escuadra de los Cowboys al final de cuentas, primero, o sea, en el primer cuarto solamente anotaron un gol de campo, segundo cuarto un gol de campo, tercer cuarto nada, no se fueron en blanco y en el último cuarto terminan anotando 19 puntos, pero ya fue muy tarde, se les acabó el tiempo precisamente y al final de cuentas es la victoria por parte de los Ravens de Baltimore 28 a 25 en contra de los Cowboys de Dallas. Dad Prescott, Tony, tuvo un buen partido, o sea, un buen partido a secas, dos anotaciones, 379 yardas para Dad Prescott, para Lamar Jackson solamente fue una anotación y 182 yardas, pero hay problemas en el vestidor de los Cowboys de Dallas, Tony. Al término, durante el partido, ya en el último cuarto, CeeDee Lamb, el receptor de los Cowboys de Dallas, estaba enojado, no enojado, enojadísimo con Andacora Prescott, no sabemos exactamente cuál es la razón, pero se ven los dos peleando, bueno, no peleando físicamente, argumentando, levantando la voz entre CeeDee Lamb y Dakota Prescott. Vaya, pues así la situación, hay crisis, ¿eh? Mucha gente va a decir, ay, Tony, es muy exagerado, apenas va la semana tres, pero para un equipo como Dallas Cowboys, esto es de que ya suenen las campanas de alarma, porque esto es crisis al igual que si en este momento el equipo de Baltimore hubiera sido el derrotado el día de hoy, estaríamos hablando de crisis del otro lado, del lado de Baltimore Ravens, y es verdad que mejora su marca ahora una victoria, una victoria por dos derrotas Baltimore Ravens, pero era importantísimo para ellos el no iniciar, no haber perdido hoy y haber iniciado esta temporada con cero victorias y tres derrotas, que hubiese sido apenas la segunda vez en toda la historia de la franquicia de Baltimore Ravens, que se hubiesen encontrado en esa situación. La libraron, y aparte, caray, siempre es importante no iniciar bien la temporada. Mucha gente dice, apenas son los primeros encuentros, pero o son victorias o son derrotas que te ayudan o que te afectan ya al final de la temporada. Y mira, yo estaba viendo el dato, que desde 1969, desde 1969, solamente seis equipos que han iniciado la temporada con cero victorias y tres derrotas, han logrado llegar a playoffs. Solamente seis, desde 1969, así que será importante para el equipo de Baltimore Ravens, una bocanada de aire puro, con una victoria como la consiguieron el día de hoy, y sobre todo de visitante, y sobre todo contra Dallas Cowboys, creo que es una fin de semana motivante para Lamar Jackson y para el equipo de Baltimore Ravens, y por el otro lado, el equipo de Dallas Cowboys tiene mucho de qué preocuparse, el equipo y sus aficionados. Sí, para los Cowboys de Dallas, y sus aficionados, se prenden las alarmas, Tony, realmente, y especialmente por lo que estabas comentando, después de ese mega contrato que le acaban de dar, Dax Prescott, haciéndole el quarterback mejor pagado en toda la liga, te digo, el día de hoy se vio bastante bien, pero en sus últimos dos partidos, no se había visto nada bien Dax Prescott. Y lo habíamos hablado desde la semana pasada, cada que el equipo de Dallas Cowboys tenga un mal encuentro, o una derrota, se va a estar cuestionando esos 60 millones de dólares que le dio Jerry Jones a Dax Prescott por los siguientes cuatro años, 60 millones de dólares por temporada. Finalizamos, pase completo, nos quedamos a través de las ondas radiales, nos quedamos a través de elbotón.com en internet, y a través de la aplicación del botón para vivir con ustedes, primero la previa, y después toda la acción del Sunday Night Football, el encuentro donde Kansas City Chiefs estará visitando al equipo de Atlanta Falcons, es un motivado equipo de Atlanta Falcons. Finalizamos, pase completo, y regresamos con la previa, se viene la acción, se viene Sunday Night Football aquí, en Entravisión Deportes Network. Ahorra en grande, durante los Pro Savings Days and Loss, encuentra grandes ofensas de Facebook, nos vemos la próxima semana aquí. Efectivamente, saludito a Ana Carmona, Dios los bendiga, también a usted, mi estimada Ana, y también a Nelson, buen trabajo, están en Radio 103.1 FM, efectivamente, nos escucha en Los Ángeles, mi estimado Nelson, 103.1, así que mil gracias, nos reencontramos a través de Facebook Like, el próximo fin de semana, el próximo domingo, y recuerden, quieren continuar con nosotros, a través de las estaciones locales, o a través del botón.com en internet, el botón.com, o a través de la aplicación del botón. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!